Dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Que la vida sin tu amor Juro que a mi hija y a mi nieto Solamente me los podrán quitar estando muerta Que recuerdes Que juraste no perderme Que Franco es el duro Es... ¿Dónde está? ¡Maledito miserable! ¿Qué le hiciste vieja? ¿Y cómo vas a firmar la denuncia? ¿Como Franco Santoro? ¿O como Eduardo Juárez? Mañana es para siempre Últimos capítulos Vienes a viernes 2.30 de la tarde Con las estrellas El día llegó Mañana es para siempre Gran final